y hola qué tal gente es bienvenidos a vuestro canal y hoy y solamente hoy bienvenidos a stone block 3 sí señores recién salidos del horno de hecho está en modo beta os lo podéis descargar en el launcher del ftb y me apetecía pues jugar este primer capítulo voy a grabar una serie entera pero de momento no quiero dejar la de all the modes 7 porque estamos justo acabándolo digamos empezando a coger todos los objetos que necesitamos para acabar por lo tanto voy a hacer este bonus track para iniciar a la gente que conozca el stone block porque vale muy mucho la pena este paquete he jugado los otros dos y si va la mitad de bien pues nos va a garantizar unos buenos ratos nada más empezar entraréis en este lobby que no podéis destruir nada ni tampoco os podéis morir ni absolutamente nada esto está solo hecho para que vengáis aquí saltéis al portal y elegís un sitio donde spawnear los he probado todos el original la cueva esta mine shaft me quedo con la lashed house os lo recomiendo si queréis saltaros de probado porque las otras son bastante más chungas pero bueno a mí me ha gustado este vamos a empezar aquí que está muy chulo que además os dan una casita con todo lujo de detalles ahí tenéis una cama de hecho vamos a dormir que es de noche aunque no sé aunque no lo sepáis es de noche perfecto y nada al sistema de que es line ya lo sabéis aquí además está más guiada que nunca porque nada más entrar podéis hacerlo con el libro o con os asignáis una tecla y vais más rápido os dan aquí la bienvenida y os explican que estáis en un anillo por aquí en medio en el 00 y luego cavando 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 llegaréis al anillo del nether y un poquito más allá el anillo del end esto es novedad novedosa me gusta tengo ganas de saber a ver qué nos esperan por ahí una vez le habéis dado empezar se os va a abrir el getting starter que nos va a contar pues un poquito de lo de siempre vamos a conseguir pebbles para conseguir cobble y hacernos todos esos objetos básicamente una vez hacer crafteo nos hacemos un cofre para tener un poquito todo porque aquí las records algunas son random y estas random nos pueden dar un pedazo de objeto nada más empezar a ver si tenemos suerte nos saltan cosas guapas guapas y nada vamos a reventar un poquito de cobble para conseguir todos los materiales y objetivo de hoy empezar a conseguir algún recurso importante con estas sieves vamos a tamizar un poquito básicamente y conseguir el cobble para no tener que estar picando por ahí pues nada vamos a conseguir un poquito de piedra donde hacemos nuestro boquete aquí me gusta tenemos el ftb ultimine pero fijaros si no tengo una herramienta no la puedo activar vale de momento pero bueno vale buscamos un poquito este centro todo esto de momento está muy bonito pero qué quieres que os diga y esto me molesta más que otra cosa pero bueno cambiaremos todo esto seguramente por por piedra un momento otro digo por dirt vale pues nada importante fijaros que me ha saltado una píbel tenéis de 1 a 3 creo que pueden saltar pero no aticéis con algo en la mano porque si no no os va a saltar vale fijaros si le doy con esto la píbel no salta tiene que ser con una mano vacía vale bueno vamos a conseguir unas cuantas probablemente consigamos un stack o así para hacernos un poquito voy a hacer este boquete porque quiero tener esto ya pues para que se me genere algún mob si hace falta y luego matarlo como lo que sea y conseguir sus drops y todas esas cosas pero bueno básicamente ahora al principio es esto podéis darle con la k lo de siempre y os lo hará directamente vale y podéis conseguir esto pues nada un segundito consigo un poquito más y empezamos vale yo creo que con esas 37 tenemos de sobra para empezar un poquito y bueno básicamente lo primero que voy a hacer es tapar esto porque si se me genera y fijaros con el f7 ya se pueden generar mobs aunque bueno estamos muy cerca y no creo que pase nada vamos a despejar un poquito esto y aquí pondremos nuestros aparatos si miramos pues mira iron impact hammer no sé si es de los que tenemos que hacernos de estos no tengo ni idea en fin lo probaremos a ver qué pero tiene pinta de 3 x 3 x 3 x 3 x 3 semos afortunados gente semos afortunados vamos a empezar pero con lo que tenemos que empezar así una mesa de crafteo de piedra es lo que hay nada más y nada menos os hacéis unos sticks y nos hacemos el primer hammer es lo que os decía que no sé si es de él no esto es just hammers entonces era para picar y minar como si no hubiera un mañana vale vamos a ponerlo a prueba o que a ver qué tal mina esto vale perfecto ahora hemos visto lo primero que si pico cobble se me genera grava si pico grava dirth de dirth arena y de la arena el dust pues bueno hemos sacado ya aquí unos buenos materiales jesucristo bueno he conseguido un buen martillo hombre fijaros la cantidad que hemos sacado ya ahora tengo que ya una mob farm aquí perfecta en fin es lo que hay pues nada creo que es así nos hacemos 4 hacerme 8 y me hago unos chest para empezar a guardar basurilla que no nos vendrá nada mal porque todo esto es terrible vale perfecto vamos a recoger recompensas que si son todas como esta pues vale una metal warning door de momento no tengo nada tan valioso como para hombre esto de momento la suerte nos ha abandonado agentes de hecho le vamos a dar aquí conseguimos estos materiales y ya está vale importante necesitamos hacernos madera 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 vale los recursos estos los voy a dejar por aquí todo esto que no moleste de momento vale esto lo he tirado a la basura porque bueno de hecho lo tiro ya y se acabó y esto que ha pasado porque está aquí vale tengo ganas de despejar esto pero bueno ya vendrá vamos a lo nuestro como conseguimos para hacernos un poquito de madera despejar esto dios como odio este bloque me gusta nada nos haremos unos cuantos palitos más y si nos hacemos un stone croc si atizamos la deer con esto nos salen nuestros primeros saplings de hecho hemos tenido suerte porque no siempre salen a la primera cuando estaba probando esto tuve que gastar no sé cuánta deer para conseguir mis primeros saplings y ahora nada de hecho vamos a plantar aquí tenemos el sistema de twerking no hay problema funciona igual que siempre y ahora también esto es muy importante atizar esto con la croc porque vais a conseguir cantidades industriales de comida concretamente de manzanas vale sin herramienta creo que si lo hago con el martillo si compro una herramienta me dejará total aquí estamos ¿no? vale un poquito más de twerking conseguimos más comida no hay gusanitos aquí pero fijaros con dos o tres árboles tengo 19 manzanas esto viene de perlas vale un poquito más de madera recogemos recompensas en este caso unas seeds perfecto ¿qué más me dais? a ver McMator starter ni idea pero tiene pinta de ser bueno hombre un Iron Paxel de herramientas vamos sobradísimos me encanta de hecho ahora tendríamos que irnos al Tinkers para hacernos con todo de herramientas pero no sé ni si nos hará falta vale esto necesita energía por lo tanto no es para nosotros ahora mismo bueno vamos a sacar unas cuantas que es ¿no? nos hacemos algo de las mesas del Tinkers así nos sacamos la que es venga va hacemos unos cuantos palitos paternos nos hacemos la Tinker ¿no? cosa equivocada vale la Tinker Station como no hay mesas de madera será con un lock perfecto y luego está esta vale no han cambiado las recetas perfecto estos tres señores ¿dónde vais a ir? podéis ir por ejemplo aquí como tampoco tengo que acceder a ellas porque desde una puedo acceder a todas ¿qué me faltaría de herramientas si tengo esto un pico solo ¿no? yo creo que con un pico nos damos con un canto los dientes perfecto pues nada nos hacemos un pico cambiamos esto por madera y hacemos la Tool Handle la Binding el pico eres tú perfecto ya tenemos también pico y podemos recoger más recompensas gracias hombre empieza empezamos a acumular demasiadas herramientas pero bueno ya os digo que no le voy a hacer un feo a estas herramientas sobre todo a este este loco como pica por dios ¿qué hace una 7 en mi mano izquierda? vale llegados a este punto tenemos que empezar con esto de aquí pero esto son cosas del Create de hecho vamos a venirnos por aquí y oh no tengo que hacer Escape perfecto lo voy a poner aquí también queremos esto y ¿qué más era? qué memoria de pescado tengo por dios a ver y claro evidentemente el cacharrito esto de aquí vale pues nada acordaros que esto vamos a necesitar Andesite por un tubo ¿dónde vamos a sacar la Andesite? pues no voy a ir a picar porque tengo una buena colección de Andesite en mi hogar tranquilos que todo esto lo vamos a dejar redondito y sin nada de por aquí lo vamos a limpiar y lo vamos a dejar listísimo a ver si con estas dos columnas nos da para empezar yo creo que sí ¿no? alguna cosita tendremos y venga vamos a hacernos esto de aquí primero unos cuantos dos de estos con dos creo que de momento me sobro vale ¿esto qué es? me he quedado sin un box de estos bien tenemos una cosita nueva aquí y es que si yo ahora cuando tengo aquí el más le doy a la A y quiero una receta que no no hace falta guardarme esto aquí sino que puedo guardar incluso toda la receta y luego cuando tú llegas aquí ves y fijaros que si yo no tuviera esto me dice que me falta el material está muy muy bien esto incluso pum y ya está si le vuelvo a dar a la marcha está perfectísima esta nueva esta especie de J que no sé exactamente cuál es la verdad voy a cobrar gracias apaga y vámonos o sea tenemos todas las herramientas que uno necesitaría para empezar gracias juego sigue siendo si no mi paquete favorito de los más favoritos pues nada vamos a conseguir un poquito de de material donde podemos poner esto que quede súper simpático aquí en este rincón mismo venga esto lo podremos automatizar incluso si nos damos prisa hoy mismo pero bueno veremos si nos da metemos esto aquí le damos a la manivela y ahora cogemos vamos a compactar esto y así hacemos más rápido que si no de hecho a la K voy poniendo yo cositas y luego no las pongo en práctica automatizamos esto vale creo que aquí dentro caben hasta 64 un stack de hecho si os agacháis veréis lo que hay dentro con botón derecho lo recogéis o lo volvéis a tirar vale se puede automatizar con unos poquitos de los lo voy a decir como se llama unos chutes del mismo mod o unos hoppers normales y corrientes eso sí fijaros la cantidad de saturación y de cansancio que acumulo cuando le doy con esto ni se os ocurra poneros un autoclicker porque os destruye la vida en un segundo la virgen y ahora si os agacháis vais viendo lo que tenéis y nada vamos a atizarle un ratito bueno estamos a punto de acabar de hecho hay que automatizar esto pero ya fijaros me he acabado con todas las reservas de manzanas he tenido que comer tres veces que locura como cansa esto hay que automatizarlo ya pero bueno en muy poco rato 18 de hierro o sea perfecto con otros paquetes tardas bastante más a hacer todo esto vale dame tengo piedra esto es grava piedra me queda nada tendremos que ir a conseguir más pasa que esto debe estar petado de amigos ¿no? sí hay unos cuantos bueno hello muere no me toques es la peor mob farm que habéis visto en vuestra vida confesarlo ¿tú dónde estabas? bueno voy a hacer el boquete un poquito más grande ahora que no me ve nadie y estoy cerca no con esto no a ver esto reconoce a ver esto pasa de todo es Jesucristo qué manera de picar me encanta ala más boquete perfecto ¿dónde estábamos? ¿qué quería hacerme yo? me he perdido ya un poquito con la tontería esta pues claro quería hacerme al menos un par de hornos que si no vale uno aquí y otro aquí ¿qué tal feo queda? pues perfecto de hecho vamos a hacernos tinis de estos así se aprovechan al máximo ya sabéis que cada pieza de estos dan 8 y cada una que se tiene que consumir pues os va a dar esto voy a cocinar todo esta cosita que tengo aquí porque si podemos automatizamos ya el bicharraco ese porque es que si no nos morimos aquí de hambre haciendo esto ¿y este bicharraco? ¿qué será? oh esta abeja la quiero yo eh ven para acá esto va soltando cositas tú suelta bueno no ha sido muy generosa pero mira alguna chuche nos ha dado en fin nada bueno otra vez será bien tengo aquí basurillas varias esto de aquí fijaros lo que hice sería recomendable que no abrieras esto muy cerca de tu base os pueden salir cosas muy buenas pero a su vez os puede destrozar vivos puede salirte una legión de 20 o 30 zombies yo que sé chorradas varias que es complicado esto vale devuélveme mis cosas tengo algo para cobrar sí perfecto vale si tú lo dices supongo que esto estará bueno de hecho mira vamos cobrando todo porque aquí al ser aleatorio pues tiene mucho sentido en fin venga todo esto por aquí vosotros ya estáis y que quería hacerme yo a ver a ver a ver que está por aquí bueno tenemos que ir a hacernos el cover gen este de aquí y yo creo que haremos esto automatizamos esto y podemos dar el capítulo de iniciación visto para sentencia a ver ahora que tengo herramientas gracias 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 estoy harto de ver todo esto lo que no sé si de esta manera tengo las mismas opciones de conseguir las seeds pero bueno va perfecto bien para el cover gen que de hecho voy a hacer así ya lo tenemos tenemos que cocinar un buen montón de cobel voy a tirar un stack no hará falta tanto a lo mejor con 48 son son 9 por 6 no quiero ni saber multiplicar en fin con un stack teco seguro venga necesitamos una de arena seguro gracias necesitamos agua y lava que fácil es aquí hacer lava y agua por ejemplo cojo unos cuantos de estos y fijaros que tenemos aquí vosotros adiós tenemos un calderón que hago así ya tengo agua que queréis lava con dos sticks hacemos lava es así de ridículo voy a despejar esto y tener el cofre porque si a una pieza de stone le dais botón derecho pum tenemos lava que os habéis quedado con el culete torcidito pues si es así de fácil en este pack hacer lava pues nada a la que tenga esto cocinado tenemos el cobel jane a punto dame un segundo y preparo también lo de automatizar esto bueno eso está cocinando le falta un poquito aún pero mientras tanto he preparado aquí la cosita a ver qué tal funciona esto para generar torsión y que esto funcione solo a ver tú te puedo quitar ya directamente vamos a hacernos esto de aquí la water wheel para esto que necesitaremos a ver necesitamos ya de estos que estos sabemos y tenemos vale un buen viaje de botones aquí me quedan dos vamos a hacer estos botones y nos hacemos un par más de estas vale y qué más hemos dicho para hacerme esta es esto y slabs en serio vale perfecto slabs más fácil más fácil tenemos nuestra water wheel que irá aquí pero no así creo que se puede de alguna manera girar pero bueno luego en este sentido de ahí pondremos el agua no sé si hace falta que venga de allí yo creo que no creo que desde aquí hará suficiente y esto empezará a girar perfecto pues creo que no necesitamos nada más solo hacernos unos poquitos no así así no vamos bien vamos a intentar ponerlo bien así y solo nos tenemos que hacer de hecho puedo hacerlo así no no claro tengo que hacerme es andesite no directamente el signo andesite alloy que son zinc nuggets iron nuggets vale con iron nuggets me apaño te cambian aquí las recetas como si nada andesite solo tengo uno lo solucionamos también que me queda aquí para comer mira otra columna de estas gracias para el próximo capítulo cuando vengáis esto estará más bonito esperemos pip 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 ahí aquí uno y soy tonto cuando os me apaño no necesito más gracias es que si no esto es una locura pongo esto vale perfecto nada un hopper aquí otro hopper aquí abajo y solucionado tengo suficiente para serme hopper yo creo que si dime que esta receta existe me encanta dos hoppers me quedo sin hierro pero bueno a ver tú irás aquí tú así usted así y si quito esto bueno de hecho tampoco tendré nunca tanto como para tirarle a esta cosa nada si yo ahora cojo tenía aquí comprimida no si gracias porque es que si no ya os digo os da la vida ya está perfecto cierro esto y se acabó como si aquí no hubiera pasado nadie que automatizado fijaros esto de aquí la receta también a ver si ya tengo todo sí perfecto me encanta esto de aquí porque os va diciendo lo que os falta me falta un cubo de agua vale perfecto vamos a hacer más agua eran tres no pero bueno ahora cuando vuelvo a la mesa de crafteo me dice que ya tengo el cubo vale perfecto si me hago las con preset una dos era con preset stone ¿no? sí ah vale cuando lo dejo en el inventario me faltan dos patapum y hago así y lo saco es genial este nuevo jay o lo que sea bien pues como esto tendré que tenerlo más o menos así no me gusta como ha quedado ojo peligro que esto no nos mate bueno pues se quedará así seguro bien tengo para un draw tengo para un draw perfectísimo patapum objetivos cumplidos vamos a cobrar soul shard perfecto no me sirve de nada tú ¿por qué no? ah ¿por qué no había acabado esto? no, no, no yo quiero todas las recompensas o que tengo que tener más hola ah perfecto gracias esto de las recompensas necesitas un tutorial ya lo veis vale ahora sí que las tengo todas perfecto quiero cobrar es que me encanta vale chisel and beat perfecto y usted hombre ¿cuántos? dime que has dado al menos 8 de cada 4 maldito tacaños ¿qué hacemos gente? me la juego me la juego dejo todo esto así y abrimos y abrimos un cubo de estos y si explota todo no sé cuántas cosas pueden pasar pero y y y y hola hello mataros entre vosotros hola gracias no a mí no 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 quiero esto bueno da igual ¿cómo se abren estos cubos? ni me acuerdo porque todos los que tenía en la otra serie los eché a la basura ¿se tiene que colocar? ¿o cómo va esto? ¿y explotar? sí bueno el primero no parecía muy bueno ¿no? qué narices ya ha aparecido aquí un creeper cargado un creeper charger jesucristo no 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 oye oye si el primero ha sido tan malo el segundo ¿qué tal? el segundo no ha pasado nada dime que es una buena chuche una caña de pescar me encanta qué gran chuche bueno en fin ni buena suerte ni mala fishing root gracias juego atreviros a jugar a stoneblock que vais a pasar de miedo pues nada gente voy a grabarlo nos vemos en oldie mode 7 los próximos días de momento darle al stoneblock que ya lo tenéis en el pack de ftb venga gente nos vemos en otro hasta luego que ya lo tenéis